Bien, mi amiga, mi colega Carolina Moroso con un tema muy candente que es la inseguridad porque hoy la Ministra de Seguridad de la Nación dijo que no hay tantos robos, que en realidad los magnifican los medios, quiso decir. Claro, que se vuelven visibles por los medios de comunicación o porque los medios de comunicación le dan visibilidad. Lo cierto es que la Ministra Sabina Frederick, en medio de lo que sigue siendo haciendo una especie de desacople, por llamarlo de alguna manera, o por utilizar un eufemismo, con el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, en medio de eso habló con un think tank norteamericano, el Woodrow Wilson Center, que por supuesto tiene un capítulo dedicado a la Argentina. Bueno, básicamente le preguntaban por la política en materia de seguridad y por lo que estaba sucediendo y ella dijo que los robos no son tantos, los medios le dan mucha visibilidad, también habló sobre la política en materia de narcotráfico, comparó la realidad argentina con la de otros países de la región, pero déjame detenerme justamente en ese disparador. ¿Qué pasa con el delito en la Argentina y qué pasa con el delito en el distrito que sigue siendo crítico en materia de seguridad, que es la provincia de Buenos Aires? Sobre todo el conurbano, ¿no? Exactamente, sobre todo el conurbano, el mismo distrito que es crítico en materia sanitaria es crítico para la otra pandemia, la inseguridad. A ver, tenemos datos de la Procuración, 2.033 denuncias de delitos por día en la provincia de Buenos Aires. Estos son datos de junio, hasta el 25 de junio. Aclaremos, Caro, que la Procuración es muy importante porque en la provincia de Buenos Aires rige el sistema acusatorio, es decir, que le da mucha importancia a los fiscales. La Procuración es la jefatura de los fiscales. Exactamente. Así que toda la información de robos va a la Procuración. Exactamente, y ellos son quienes llevan adelante también las investigaciones, con lo cual es muy, muy importante este dato para además tener una foto clara de qué es lo que está pasando, aun cuando la cuarentena sigue, recordemos, se flexibilizó, pero sigue. Pero fíjate vos, Joaquín, que lo que dice la Ministra es, por supuesto, comparando quizás, ¿no? Habría que ver en qué detalle ella se detiene para decir que son menos los robos, pero si uno hace, por ejemplo, la comparación interanual del mismo periodo, tomás la cuarentena y tomás la cuarentena de este año, por supuesto que el número de robos te va a dar menos. En la Ciudad de Buenos Aires claramente el interanual te da menos. Lo que tenés que mirar es cómo ha sido la evolución a lo largo de estos meses de la cuarentena y cómo ha sido la evolución a medida que la cuarentena se fue flexibilizando. Y esto te da un incremento realmente muy significativo con un descenso interanual muchísimo menor al descenso que te daba en el inicio de la cuarentena, en marzo, ¿no? Y si vos mirás, por ejemplo, las curvas, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos datos más desglosados, porque esa es otra cosa que nos sucede en la Argentina. Es como un poco el país sin GPS, ¿no? Donde es muy difícil conseguir los datos desglosados, es muy difícil tener un comparativo exacto de un mismo periodo o incluso tener el desagregado delito por delito. Pero yo hoy pedía los datos de la Ciudad de Buenos Aires para darte una comparación. Por supuesto, no se puede comparar la densidad poblacional ni las realidades, pero sí lo que está pasando con la curva del delito. Si en abril había 1.055 robos en la Ciudad de Buenos Aires, hoy ya hay 2.194. ¿Sí? Estás hablando de un incremento muy significativo. Eso es cada cuánto. Eso es, comparando abril con el mes de julio, con los últimos datos que hay de julio. En robo con arma, porque esto es lo que también preocupa a Joaquín, en abril había 196 denuncias, plena cuarentena estricta. En julio, 531 denuncias. Lo que se está observando tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, y es por esto que hay también mucha alarma, es que a medida que se incrementa el delito, se incrementa también la violencia del delito. Por supuesto, quienes tienen algo o son interceptados por un delincuente, ¿qué sienten? En este momento, a premio económico, no quiero soltar nada de lo que tengo. Por ende, las situaciones escalan en su virulencia y tenemos que lamentar saldos realmente devastadores. Ni que hablar de la cantidad de gente que no denuncia. Con lo cual, muy probablemente tengamos un subregistro del delito en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. La evolución de las preocupaciones de los argentinos, te cuentan exactamente lo que está pasando y te cuentan que no es simplemente la visualización de los medios. Fíjate vos, la inflación, bueno, era, esto toma de diciembre a julio, ¿no? Era la principal preocupación el año pasado, todos los problemas económicos. La incertidumbre por la situación económica, la curva en turquesa. Fíjate vos que se sumó el coronavirus y sus consecuencias en el mes de marzo, ¿no? Como una de las preocupaciones centrales. Entonces, esta es la curva de la inseguridad, la curva que está en rojo. En abril descendió abruptamente porque, claro, en medio de la cuarentena estricta, la situación estaba controlada porque, por supuesto, no había gente en la calle. Fíjate vos cómo está creciendo esta curva. Es la principal preocupación. Fíjate vos cómo está ascendiendo esta curva. Esto te dice lo que está pasando en la calle y esto te dice que lo que se está visibilizando en los medios realmente refleja la realidad de la gente que está sufriendo y mucho. Gracias. 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 Gracias.